Hola amigos, hoy los traigo a recorrer acá el barrio chino de Capital Federal, en la zona de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Está ubicado en la calle Juramento y Arribeños. Ingreso acá del barrio chino. Acá se dice que hay que tocar la bola al dragón y pedir tres deseos. ¿Pediste los deseos? Dragón Porteño, un restaurante. Por lo que se ve mucha, mucha puesta de gastronomía ahí. Vamos a probar algo, comida en China. Me la trato a viva. Gracias por ver el video. Mucho dragón. Gracias. 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 La Asociación Civil de los Taiwaneses en Argentina. De las ganas comidas que son. Los 50 gritos. ¿Qué? 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 Dos 50 gritos. ¿Qué? Bolitas de langostino, bolitas de marisco. Muchos pescados se comen. Hay más comida, seguimos, mucho pollo, mucho pescado, sushi, arroz, salchichas fritas. Guanta entre cerdos. Si no lo viste, te recomiendo el video del jardín japonés, te dejo el link abajo en descripción. Casa de China, es un supermercado con productos chinos. Vamos a ingresar a ver con qué nos encontramos. Muchos productos chinos. Sushi. Perdón que tuve que poner la música un poco fuerte, pero había música dentro del supermercado. Y YouTube no lo permite. ¡Gracias por ver el video! Subo a 500 pesos, son aproximadamente 2 dólares. Estos filé de merluza, filé de gatuzo, no está caro. Acá está bastante barato. Y mariscos de lo que vos quieras, llenos de mariscos. Ravas por mayor, 9.200 pesos argentinos de 5 kilos. Agostino también, bolsa de 5 kilos. Con una parte de carnicería. Con una parte de carnicería. Panza de pollo. Esto no sería pato criollo. Gallina. Vea cómo se vende acá, con la cabeza y todo. Tendón. Corazones. Lengua. A esto no lo comemos tanto nosotros, no. No se come tanto este tipo de carne. Jugo de fermento. Té verde de leche. Postre de leche con maní. Jamás vi nada de todo esto. Ají frito deshidratado. Bueno, acá les mostramos un supermercado chino por dentro. La verdad que hay muchos productos. Todo muy bien acomodado. Mucha variedad. Mucha carne. Hay cosas que yo la verdad que no la conocía. Pero bueno. Ellos lo suelen comer en su país. Y acá como es un supermercado chino. Venden los mismos productos que comprarían ellos en su país. Pero la verdad que la prolijidad. Y todo muy acomodado. Me llamó bastante la atención. Y los precios. Cosas nuestras de Argentina. Que vendían ahí. No eran caros. Ahora vamos a ir a comer algo. Y vamos a mostrarles la variedad. Bueno, acá tenemos también. Me llaman la atención. Las patas del pollo. Perfecto. El cuello de pollo. El pico de la cabeza del pato. Todo frito. Alita. Todo frito. Y Santi, ¿te llama la atención? Sí. ¿Eh? Sí. Ahora vamos a probar algo de eso. ¿Qué compraste? Una barrita de canicama. Es cangrejo. Carne de cangrejo. A ver. Vamos a probarla. ¿Qué tal es? Está buena. ¿Esto que tiene un tendón acá? ¿Qué es? Canicama. Es carne de cangrejo. Es muy bien blandita. Es una tempura. Porque está hecha con... Trita. ¿Tiene jamón? No. ¿Qué tiene? No. Solo la carne de cangrejo para mí. La naranjita que se ve es la carne. Es zafa. Zafa. Está bueno. Como que... ¿Eh? No tiene mucho gusto la carne de cangrejo. Pero... Está ahí. Como que tiene un gustito medio frito en la boca. Es más frito que... De picado, digamos. Bueno. Vamos a probar otra... Otra cosa. Bueno. Vamos a comprar... Domplín. Uno de cerdo. Y uno de verdura. Ahora vamos a probarlo. Cerdo y verdura, sí. Y dame... Poñuelo de calabaza este para probar. Bueno. Ahora le mostramos a ver qué es. Bueno. Ahí compramos para probarlo. Lo que le mostré antes. Dublín de pollo. Y de verdura. Y estas broquetas decían también de verdura. Ahora vamos a probar. Vamos a ver de qué se trata. ¿Vamos a probarlo? Dale. Lo que es. ¿Cómo estás con ti? ¿Vos? ¿Vos? No estaría sabiendo bien el gusto. De verdura no es. Y me dijeron que era de verdura. Pero... Es medio amarillo. No sé de qué. Pareciera polenta. No. Ahora siento mucho gusto. Ahora vamos a probar el otro. Canicama tenía más sabor por lo menos. Dicen que verdura, como para nosotros, tiene adentro... Lechuga. ¿No es como un pancito? ¿No? Una masa de un pan y envuelto... Lechuga. Este es al horno. Y el otro... Lechuga cebolla. Cosas raras, ¿no? La comida china. Es una marzomera. Vienen así. Son como juguelitos. Ahí. Probalo. A ver. ¿Cómo está? No está mal, pero está mejor que... Las bolitas que probamos anteriormente. A ver este... Este dice... El cerdo... El cerdo... Servido. Ah, pero el cerdo es bueno. Ah. Es muy bueno. Este ya... Tiene carne. Tiene carne. Y por las salchichitas, ¿no? Este ya está mejor. ¿Está mejor? Porque somos carnívoros, ¿no? Un poquito está mejor, ¿no? Que la lechuga. Pensé que hervida no me iba a gustar, pero... ¿Santi quiere probar? Dublín de cerdo. A ver si me vuelan la bolsa. ¿Qué es esa cara? ¿Te gusta o no? Con un pato. Bueno, conclusiones de la comida. La verdad que... Se comió, pero no era para decir... Guay, qué rico que estaba. No sé si... Estaba mal hecho o qué. Pero bueno, no es algo que vaya a un restaurante... Y pida... Esa comida. Chintalería. Muy pareció. Muy pareció. Tiene진 locos. Tiene vak Tod podía dormir. Por eso im当然 nerve bien. bueno hasta acá el vídeo de hoy el recorrido al barrio chino espero que les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita dejar un comentario que nos ayuda muchísimo hasta la semana que viene ah